Por más plantas que tengan, nosotros no tendremos dinero, no tendremos tantas pantallas y nada por tiro, pero Lente tiene cerebro y tiene ideas para comer en sus ocasiones. Así que señor Menoroco, nos bajamos en estos momentos, no vamos a permitir que nos hagan esto. 48 años de victoria y no vamos a permitir que nadie, no nos ha hecho una marina, no nos ha hecho una unidad diez, menos para hacer corazón de brano. ¡Nos vamos! ¡No hay gato! ¡No hay gato! ¡Gato! 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 No vamos a permitir que nos pongan el respeto de esta manera, por favor. No vamos a permitir que nos pongan el respeto de esta manera. Hay tiempo para que ellos estén en el trabajador, ellos suben, se ubican y todos trabajamos correctamente como hermanos musicales que somos. Pero no nos vamos a dar el respeto entre amigos, entre compañeros de trabajo. ¿Verdad? ¿Verdad? Así que el porjón que lo retiro con la condición, se tienen los manos. ¡Gupito, buenas noches! Y hoy le compito el chote de él. Y estuve el mero loco, pero los respetos buenos, respetos hermanos. ¡Respetos buenos, respetos! Ya, eso es. ¿Cómo es eso, Quinny? Nos estamos mostrosos. ¿A dónde estamos? Por favor. A ver las luces. Y nos vieron los manos. ¡Gato! 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 ¡Gato!